Estamos en el BaxiFit, nos invitaron, me gusta, me gusta, vamos a probar, vamos a ver qué onda, vamos a hacer hoy espalda bíceps ¿Vos hace cuánto no vas a un gimnasio? Nunca fuiste Sí, a veces fui, pero... O sea, en el entreno se ponen dos semanas Dos semanas, listo Gente, yo lo voy a transformar Bueno, vamos acá Sí, ¿todo bien? ¿Qué está entrando? A ver, ¿ni sangre? ¿Tin sangre? ¿Tin sangre? ¿Cómo te sentís? Sí, confiado Yo no te voy a matar, amigo, tranga Ok, y ahora voy a intentar, voy a decirlo para el video, voy a intentar sorprenderte igual Es que vos me podés sorprender y mañana te puede doler todo y vas a decir que pongo en el gimnasio, pongo todos los músculos, no puedo caminar y lo vas a dejar O mejor entrenar inteligentemente, decir, che, entrené piola, siento los músculos Congestión, claro Y te gusta, eso es lo más importante Vos tenés que atender que el gimnasio tenés que buscarle la vuelta para que te guste Yo a la gente le recomiendo a los nuevos que arranquen con un amigo Vení, divertíte, entrené con un amigo, buscále la vuelta para que te guste, hacer los ejercicios que te gusten Y ya cuando te empieza a gustar más el gimnasio, venir y todo, ahí sí ya, le metes más picado Lo mismo con la dieta, yo te puedo dar una dieta restricta que te puede definir de una, pero no te va a gustar Entonces es pasar, tenés el 100% comida mala, 95, otra semana, 80, después 70, después te vas a un 80 otra vez Comida mala, vas bajando, bajando a la comida buena y cambiando sus avisos, ¿entendés? Sí Es muy a poco Esto no lo hice nunca No, es como individual Apíbalo Ahí, mirá Mucho, está buena, eh A ver, la 7 y 10 La sentí bien, ¿no? Sí Bien, la 7 y 10 Para esto, para entrar en calor La sintió toda Qué bien la siento, amigo ¿Te gustó la España? Más que Herli, donde yo vivo en Argentina, me gusta Lo que tiene acá, boludo, es la diferencia que yo siempre le decía a la gente Que es el de caminar tranquilo, amigo Sí Yo a mi casa, boludo, de verdad, la gente me ve a mí, corro, boludo Yo a mi casa corro Te lo juro, amigo Yo voy a comprar la rulería, a ponerle a las 8 de la noche Ese es un pique Que a mi casa corro, amigo No quiero que me roben, amigo No quiero que me roben Pero si vas con esa desconfianza, te van a robar No, amigo, yo vivo con un cagazo terrible Muchas veces me robaron, amigo ¿Muchas veces? Sí, como 6, 7 Con arma, con todo y ya, tipo Estoy re traumado Claro, estás re traumado Vas a una moto, van a ir para atrás, amigo Y ya, así, ya, boludo Toma el celular Sí, 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 boludo, sí, sí Irte bien a España no te gustaría No, me gusta mucho Argentina Si me gusta Argentina, pesa todo eso, me gusta Argentina Cada uno puede darte tu opinión de algo, pero hasta que me lo he probado vos Uy, se siente muy bien, amigo Sí Sí ¿Querés que pruebe igual ahí? No, 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 no La vas a poner 45 Entonces ya te debería pesar un poquito más Tengo todo sangre en la mano Miren, gente La vela de Peter Parker Nah, mentira Esto es pintura Fuimos a un stadium Opa Para la gente que no sabe, fuimos a un boliche Uno de los pibes nos invitó y cayó literalmente con una mesa Un enano Un enano Vestido de TED, así Uy, uy, uy Con alcohol Lo pedimos una foto con él Se enojó No sabemos por qué lo tratamos re bien Sí, sí, sí No intenté abresarlo y ya me sacó la mano Igual sí, imagínate Está vestido de TED En una discoteca Calor 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 Y vienen dos chabones grandotes ¿Qué le sacamos una foto? Pelotudo, córrense de acá Dale, dale, dale Me gusta la motivación Dale, dale Sí, sí Sí Tengo calor, eh Vamos a filmar la espalda Maso calor, tío Este men Miren, miren La definición va a ser legendaria De 10 Bien, ¿eh? Tienes fuerza Este men Mira, como se aprende igual Por ejemplo, acá Es la calidad de las barras Me gusta, me gusta Esta cobra fitness, ¿eh? No, no me importa Mirando las barras No, basta más Tienen buen agarre Bueno, mira ¿Este lo hiciste alguna vez? Sí Con las maguitas A las dos Me encanta Vamos solo con el agarre ancho Oh, ancho, ancho, fuerte Bien No, está pesado Oh, está bueno, ¿eh? Sí, sí, sí Oh Está bien, está bien El peso está bien Puedo le vas a meter un poco menos Ahí se ve bien, gente Lo pongo de otro lado ¿Se ve fácil ahí? Reme, reme Reme Dale ¿Cuántos eran? 15 Uy Bien Miren cómo me picaron las manos, chicos Bien Te estás convirtiendo en un hombre No, no puede ser ¿Esto te lo hiciste recién? Sí, boludo, ¿eh? Nada, imposible Amigo, las tenés muy malas Estas manos son de nena Estas son las de macho Pero, amigo Y él le entrena más que yo Hiciste cuatro series No, mira acá Bueno, acá tengo cortado No, no, esto es de la paja Déjate claro Esa no me mientas que fue esta ¿Por qué? Vamos a una serie Juegue, juegue Uno Dos Tres Seis Siete Ocho Dos Diez Once Dos No se acostó, amigo La, güey Así, vos tenés que agarrarle Y gritar eso La, güey La, güey One Two Three Four Dale Ocho Nueve Dale Diez Ten Once Doce Twelve Fifteen Fourteen Fifteen Allí va Tienes un tatuaje Que dice hate O lobo Puedes decir que se pasa Del amor al odio Muy rápido Sí, de verdad Y del odio al amor También Igual eso es verdad Un día más a una persona Y el otro día la odias Igual eso también pasa Que a veces odias a una persona Te cae mal Y después la amas Este boludo Una palabra Este boludo Una palabra Que quiero entrenar Amigo Eso pasa también mucho Bueno, ahí vamos Dame treinta No, voy a hacer diez Y voy a ir bajando el peso Dale Uy, amigo Tengo mucha paja, eh El alcohol me va todo, eh No, aparte yo, güey, cuando vi que era gratis Cuando yo me dijo Venís Estás todo gratis, voy Y yo me decía Vení, vete a pagar cincuenta euros Ni en pedo voy Me quedo durmiendo Ya cuando es gratis Lo disfrutás de otra manera Tiene otro gustito Acá yo regalaba No se le miran los dientes Yo voy como sea, boludo O sea, me dijeron de ir a un boliche Acá en Madrid Que era gratis Tipo, entraba gratis todo Estaba a siete cuadras De donde estoy yo Y dije, ya está En cambio, si me dicen 60 euros Ni en pedo, mío Ni en pedo voy Acá lo más duro para mí Es el tema del taxi Diez euros por ocho cuadras Amigo, diez euros son cinco lucas, chicos Cinco lucas por diez cuadras Maestro, por favor Bien Bien Ahí está Vamos, voy a hacer pitch Y yo voy a hacer remo Este me va a pasar Me voy a ir al banco Y hacerlo bien Por eso te digo, boludo ¿No querés que te lo carra yo? No, no, tranquilo Estamos en España, boludo Vamos a ver Dale, dale, dale 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 Ahí está Oh Viste que están así Y yo voy Si no pesa tanto Le mando un poco más Vamos a ver si me pesa mucho Y ahí hay 40 20, 20 Y la barra esa pesa 13 Reme, reeme Ve que no estaba remando Y yo voy No, está sobrado, está sobrado Le subimos un poco más No, es que tiene fuerza, boludo Tiene fuerza y tiene técnica también Que por lo de espalda Eso lo hizo bien Vamos a poner un poquitín más Sí, una Esa pesa Dos Tres Cuatro Dale Vas por la mitad Esta es la séptima, dale Siete Ocho Una más Me estoy cagando, amigo Pero, ¿de qué sentido? De caca No Es importante que te ayude Porque No, no podía, no podía, no podía No hay chance Hay gente que no le gusta Que la sigan No, me voy a pasar a esa gente Que le decís Ayuda un poquito, nada más Un poquito Ni toques, ni toques No sube O sea, si no tiro No sube, negro O sea, no tenés fuerza A mí nunca me pasó De verlo en persona Pero así en TikTok Que están haciendo press banca Ahí me salió mucho Tiktok haciendo press banca Le dicen a él, por ejemplo Que no lo conoces Que te ayude Y es un chabón random Viste Y capaz te ayude así Y dice No, no toques, no toques Y dice Que no toques Guarda la barra No toques, boludo ¿Quién se va a agarrar el karma, boludo? Me cortás las games Me cortás las games Bueno, dale Estás muy cansado Vamos, eh Tengo el cerebro chupado, amigo Tengo el estilo cerebral No tomabas un año y medio, amigo ¿Qué no tomamos, boludo? Vamos, eh Reparate para contar Uno Dos Tres Cuatro Ocho Nueve Diez Once Doce Ocho Nueve Diez Once Doce Bien ¿Levantas a hacer monitor de gimnasio? Sí ¿Falta labura entonces acá? ¿Hay chance de laburar acá o no? Sí, sí, sí ¿Hay? Si no, mejor estirme la mierda a mí en el piso ¿Le dejaste el stream de ver si te hace un monitor? Sí, de un llamado monitor, sí ¿Te agarraste clientas? Lo están grabando, amigo O sea, está complicado con la pregunta Pará, vamos a hacer una pregunta diferente ¿Algún monitor? ¿Se agarró a alguna clienta de este gimnasio? De este, no De otro, sí ¿Y ese monitor está presente acá en este stream? No Ah, ¿la gente no guarda las cosas acá? Ah, porque acá no roban En Argentina hay que hacer saludar a Itero, choler Yo te voy a contar una que me pasó Yo entrenaba en Vélez, ¿viste? El polideportivo Vélez Y yo estaba, mi vida me bañé con mi equipo de natación Yo estaba acostumbrado, ¿viste? A bañarme, dejaba mis cosas Y yo dejé mi mochila con toda mi ropa En tipo, en un banquito Y me fui a bañar en bola Tipo, la tuve sin bola Amigo, volví No había nada Estaba la mochila vacía Me dejaron la billetera Sin plata Y sin sube Sin sube Tuvo que venir el policía Y yo estaba en la toalla Amigo No Eso fue una paja, boludo A mí me pasó una vez, boludo Yo entrenaba independiente Va mucha gente grande O sea, 75 años 60, 80 Obviamente todos se envuelan Nos bañábamos Me rompía las pelotas De que la gente Por ejemplo, había un viejo Se sentaba en el vestuario Después de bañarse en pelotas Se ponía así En pelotas totalmente A estirarse O sea, se ponía una remera Y las medias Y en pija Y el componente del pantalón Amigo Y entre los viejos Se ponían a charlar De condiciones de fútbol Se acababan en el diario No se ponían ni cosas Amigo Eso pasa Un montón Yo cuando hice el curso de guardavidas Éramos 60, 80 hombres Viste Y nos bañábamos todos juntos Todos nos dotábamos en pija Había un chabón Que se llama Andy Se miraban de bañarse Y ponían Se hacían un té En pelotas Después Vos estás acá El chabón te hablaba así Y se tomaba el tecito Y se arrascaba la pija Amigo No es por ser hip Si se arrasca la pija Mirá, viste Che, ¿qué haces? Te estás sacando La chota de frente tuyo ¿Vos qué tenés que hacer ahora? ¿Vas a hacer vos? Yo voy a hacer Voy a decir Pusión de la espalda Lo vas a hacer pecho Sensaciones del gimnasio ¿Cómo te sentís? Bien Mejora, está muy bien, boludo A ver esto Tengo que saltar Uh, es altísima Uh, cero, cero, cero Es una máquina de chupabalga Sacala Con ganas La cabeza acostada Dale Acostada la cabeza Yo te voy a ver Acerica la mañana Tres, dale Dale, sé fuerza Dale Yo en la cuerda Te voy a ayudar Solo, solo Dos más Dale Yo te voy a ayudar Con muy poca fuerza Una más Uh, siete Tres y media solos Sí, ocho No tiran ni en pedo Ah, mira 80 kilos, boludo Es un peso importante, boludo Dale Uno Dos Tres Seis Siete Ocho Nine Tengo Uh Muy bien Ah, la mano Amigo, miren ¿Qué edes? Son las ocho acá ¿Qué edes, Stuart? Ahora pico, boludo Ocho, miren Verano, no hay nadie No hay nadie Pero la gente se olvida Viene del gimnasio Pasa que este gimnasio está re escondido igual, eh A mí me costumo que encontrarlo ¿Esto es un lavado de dinero? ¿Cuánto está? Veinte euros Veinte euros Once lucas Está bien, eh A ver, ¿está caro para mí? No, sí Las que tienen más baratos Pero este gimnasio Está potente igual En Europa Estamos una cuadra de la cancha Hay pibas lindas Ah, era para quien Pensé que te dijo Stuart, amigo Por eso me re Uy, cómo me gusta hacer bíceps Es como tener sexo Yo hace mucho que no me acuerdo que es eso Pero yo tampoco Literalmente no cojo ese montón Antes de venir a España ¿Soy yo o estas luces te hacen parecer más picante a lo que sos? No, no sé Muy nada Bueno, amigo ¿Son muy picantes esas luces o no? Sí A mí no, conmigo no van a hacer magia Pero con vos sí Es increíble como el alcohol te Se te notan mal las venas, boludo Puedes hacerte con la de 14 Buena bomba, eh A ver Buena bombix Buena bombix La gente te pregunta ¿Sos Team Sangre o Team Carmen? ¿Y qué será Team Sangre? Y el Team Sangre es un sentimiento, amigo Yo claramente creo que soy Team Sangre Es la comunidad más grande que hay en todo el mundo O sea, creo que no soy Team NADA igual, la verdad Porque está bastante chico el tema Pero Team Nordeltus, entonces Más se juega una pulsada de la cobra, dice Tiene fuerza, eh Tengo miedo de romperte, boludo Si da mucha fuerza Uh, tiene más fuerza en eso Te hace la paz de mara zurda 100% Vamos Con el profe Toma, hasta que yo lo termine vos no podés parar, eh Hasta que yo lo termine vos no podés parar No podés parar No te deslojes Choreé como loco Hasta que yo lo termine no podés parar La levantás como sea Dale No puedo No No quería saltar la macorna, pero no pude a mí Bien, no te rendiste Por lo menos la tuve Eso es lo importante ¿Y esos cabezones, cobrits? ¿Y esos, las trietas? No, los hombros ¿Yo tengo buenos hombros? Comparado con él, amigo, veo lo que sé Los son todos los amigos Pero vos Es un error que le pasa mucho a la gente de la gimnasio Compararse, amigo Vos jamás Tenés que comparar con el que está al lado ¿Sabés por qué? Porque nunca vas a tener los brazos de Choban Vos sos vos Y vos sos perfecto tal como sos Pero vos No te podés morir Sin nunca haber alcanzado tu Tu límite, por así decirlo A tu máximo nivel De lo que vos quieras Si a vos te gusta el deporte que sea No te podés morir sin haberlo intentado Y sin haber querido alcanzar ese máximo potencial físicamente Vos tenés que compararte con tu versión pasada Uy, 30 kilos Un montón Sin robar, ¿eh? Listo, una Para mí con la de 20 puede ser ¿Con la de 20, una? No, para mí con la de 20 haces 10 Tenés que hacerlo con la de 20 Sin robar, sin robar Sí, sí No tenés que ir a la mente de versión Pero la chica que está allá te está mirando Ok No te para de mirar Bueno, mire Puedo siempre enfocar en tu ejercicio Como si te estuviese esforzando Dale Tienes que robar 10, dale Dale 5, dale Dale, 5, eso Dale, te faltan 10 más Dale 8, 8, dale, dale Ayuda, me diga la zona No puedo Bacar el peso, bajar el peso Eso Eso 23 24 ¿Qué? 50 Che, qué buena luz es acá, boludo A ver esa luz, a mí me favorece Más o menos, ¿eh? No me favorece tanto, me parece La luz a mí ¿Qué otra luz querés? Oscuridad Todo se puede mejorar, amigo ¿Cuántas más? No sé, pero no hay más Esas son las que cuentan Bien despacita, es Cuando te empiezas a quemar el bíceps Te vas a hacer un ejercicio Después que recién empiezas a contar las repeticiones Una fue esa No ¿Cómo? Esa es una Ya te lo sabes, sí Yo no voy a hacer las dos Saca cola Opa, opa, opa Ahí Ahora que me caliento Sí Bien Yo cola la saco bien Después la demás, a ver No, más, más, más Pensé que te hacen cuatro No tengas miedo si la gente te mira en cuatro ¿Ahí? Ahí Me encanta ahí Ya Ahí, eso Sual acá, sual acá Eso es lo mejor Mirá, mirá la cámara que acá O dice la gente No Tienes que miren cada repetición Ok Como un culturista Ya te pareces un culturista Opa, opa Eso, opa Cada culturista tiene su grito Opa, opa Ese, ese, me encanta Opa Eso Bien Ahora viene la parte más importante Pincharse la cola Y sí, si no sirve nada de lo que hiciste ¿Vos decís? Sí Mirá ¿Qué te quiero decir? Te la da Yo tengo que saber que el fitness es un estilo de vida Aprender a moderarte El fitness se puede vivir de muchas maneras Como un culturista Que te prohibís todo dentro del otro O lo podés Que sea tu estilo de vida Que podés comer mal Podés salir de fiesta Podés tomar alcohol Pero siempre en su justa medida Hay gente que piensa que cuando estás muy bien Es porque tomás Y viceversa Que está mal Es porque no toma No, podés estar muy bien sin tomar Sí, obvio Como también podés estar flojito tomando Cada genética, cada entrenamiento es lo mismo Es diferente Para cada persona La genética es algo que No podés pelear con eso mismo No podés pelear Es algo con lo que nacés Tenga la buena al doble Obviamente que el que tiene buena genética Va a conseguir Lo que vos te costó un año Lo va a conseguir dos meses Pero ¿Qué significa? Que no lo vas a hacer Vos lo vas a conseguir igual Normalmente tienes que esforzarte más Dale, una No hay dos sin tres No hay dos sin casia No sé qué decir esa palabra No se grabó nada No importa Soy Team Sangre Cheque Teto Pero Grande Soy Team Sangre Cheque Teto Que no lo vas a conseguir